Esto quiere decir que del 3 de junio al último día del mes de junio se estará cobrando por el uso de parquímetros, pero no se estará ocultando. A partir del 1 de julio ya se iniciará con las infracciones por el mal uso de este sistema de parquímetros. Esto por instrucciones del presidente municipal y en atención a las solicitudes que ha habido de parte de todos los vecinos, comerciantes, restauranteros, hoteleros y todos los sectores que confluyen en el centro histórico.